Pero hay una cosa que no nos podrán quitar. La izquierda independentista ha ganado las elecciones municipales en Durango y en el conjunto de Euskal Herria. Y que lo oigan bien, ha ganado las elecciones municipales en Durango y en el conjunto de Euskal Herria. Y en un lugar como Durango, que sufrió un bombardeo atroz, en un lugar como Durango, donde Vox se retiró de la competencia electoral para dar sus votos al PP, nos han quitado la alcaldía y han puesto a una alcaldesa del PNV con esos votos. Eso no es un pacto político, eso es el pacto de la vergüenza. Para muchos abertzales, incomprensible, incluidas las bases abertzales del PNV. Ni qué decir de las bases republicanas del Partido Socialista. y la bombardeo meno de los toilentes debería intentar dar su partido, Ni si no llevhoncen azul dock, ¡oh! ran